Hoy traje esta soledad, que es la de no estar solo La que se invita sola a sentar en mi mesa La que sienta cabeza, la que duele en los huesos La que nunca me besa, pero me llena de besos Estoy acá nomás, a nueve horas de casa Que siempre se me pasa, porque el ir sin frenos Este más y no menos, este ramo de espinas Que no llega, ni siquiera a la esquina Pero me encantó tu pueblo, y tu boca estrellada Tu sonrisa iluminada, y tus brazos abiertos Tu sueño despierto, y tu yerba la vana Y verte más que nada Que traje esta soledad, que la soledad Hoy traje esta soledad, que es la de no estar solo La que se invita sola a sentar en mi mesa La que sienta cabeza, la que duele en los huesos La que nunca me besa, pero me llena de besos Estoy acá nomás, a nueve horas de casa Que siempre se me pasa, porque el ir sin frenos Se teman sin menos, este ramo de espinas Que no llega, ni siquiera a la esquina Pero me encantó tu pueblo, y tu boca estrellada Tu sonrisa iluminada, y tus brazos abiertos Tu sueño despierto, y tu yerba lavada Y verte más que nada Y verte más que nada Mírame un batecito más Después nos vamos a ver el cielo Y si me animo te cuento cuánto, cuánto me gustas Mírame un batecito más Después nos vamos a ver el cielo Y si me animo te cuento cuánto, cuánto me gustas Mírame un batecito más Falta un rato para comer Y si me animo te cuento cuánto, cuánto me gustas Mírame un batecito más Mírame un batecito más Pero nos vamos a ver el cielo Y si me animo te cuento cuánto, cuánto me gustas Mírame un batecito más Mírame un batecito más Mírame un batecito más Mírame un batecito más